Hajime Isayama ha hablado acerca de en cuanto podría terminar el manga de Shingeki no Kyojin y ha comentado que quizás en uno o dos años. Esto significa que el manga aún no tiene como tal una fecha establecida para dejar de publicarse en Japón pero que ya se encuentra inevitablemente cerca del final. En noviembre del año 2018 se publicó una entrevista a Hajime Isayama donde tuvimos el primer vistazo a lo que es la viñeta final del manga. Uno donde vemos a un adulto con cabello largo abrazando a un infante, a un recién nacido con el diálogo eres libre. Así estaría finalizando la obra de Hajime Isayama comenzada hace 10 años. Ahora bien, lo que dice este periódico nacional japonés llamado Yomuri Shibun es donde se habla acerca de Hajime Isayama, inspiraciones y demás. En este video te voy a dar la traducción al español lo más preciso posible acerca de todo esto. Las traducciones en inglés fueron hechas por usuarios de Tumblr, Sunius y Fukushu. Así que pues bueno, vamos a ver qué dice en español. Hajime Isayama habla de que tenía miedo, ya que al principio había ideado a los titanes como si fuesen seres de roca, es decir, humanos hechos de piedra. En 1998 en Fukuoka, cerca de su ciudad natal de Oita, la cual esta ciudad de Oita sirvió de inspiración para crear las tres murallas María, Rose y Shina, ya que había pensado que inicialmente las murallas sean naturales y esto lo podemos ver en el manga de Shingeki no Kyojin 0. Él pudo ver cadáveres que fueron tratados químicamente, es decir, modificados para que duren un poco más. Es un proceso parecido al embalsamamiento para que los cadáveres sean expuestos. El caso es que comenzó a sentir mucha fascinación por estos cadáveres cerca del final de los 90, ya que estamos en el 98. El espécimen o digamos la especie más rara es el titán colosal, ya que Hajime Isayama considera que el titán colosal digamos que tiene una imagen o transmite una imagen de muerte. Los titanes sin sentido, menciona, se inspiraron en clientes borrachos del cibercafé donde tenía trabajo en un tiempo parcial. Esto como ya habíamos comentado, esto fue parte de cuando Hajime fue a vivir a Tokio y dejó Oita cuando trató de ser mangaka en 2006, pues él estuvo trabajando de medio tiempo en estos cibercafés y pues bueno, ahí pudo conocer a varios clientes borrachos. También puso que hay una cierta sensación de tristeza en los ojos del titán colosal y esto se debe a que Hajime Isayama no quiere que sea simplemente un producto comercial que asusta a la gente, aunque los titanes simbolizan el odio y el miedo al principio y que espera que alguna vez los lectores lo puedan ver como algo distinto, que puedan ver a los titanes como algo más. Cuando se hablan del protagonista, pueden convertirse en un titán, a menudo la gente relaciona esto con las obras de Osamu Tezuka como Big X. Osamu Tezuka claramente es una eminencia en este mundo del principio del manga. Ahora bien, aunque Isayama según dice, a pesar de que le han dicho que está haciendo referencia a ese manga, él dice que jamás lo ha leído, sino que se ha influenciado en escenas de Black Jack, otro clásico del manga. La gente a menudo me pregunta qué simbolizan como tal los titanes, pero no pretendo que sean una sátira de la realidad. Quiero que representen una perspectiva en pensar que es la justicia de manera relativa. Esto es importante porque realmente muchos pseudo críticos han comentado que los titanes pueden simbolizar algo más, es decir, una especie de arma nuclear o algo del imperio, una ideología medio rara, verdaderamente algo del socialismo y todo este tipo de cosas. Y no, por eso Isayama aclara que no tiene nada que ver con eso y que no lo, y que pues si la gente lo quiere ver hacia adelante. Ahora bien, él menciona para finalizar que su trabajo implica la representación de la violencia, por lo cual esto perjudica a algunos lectores, pero aún así cree que su trabajo es distinto, que quiere leer una obra como esta. Es decir, que él dibujó el manga que a él le gustaría leer. Y que es poco probable que pueda ser una persona buena al principio, claramente haciendo referencia a lo que Armin le dice a Annie acerca de que es una buena persona, que es alguien que hace lo que te conviene. Y pues bueno, esta fue la entrevista a Isayama que mencionó que la obra terminará en uno o dos años, pero no mencionó fecha. Esto nos quiere decir que aún no hay como tal un final, así que ya estamos cerca y al mismo tiempo podría alargarse un poquito más. Así que ya tienen su respuesta, uno o dos años. Esto puede variar si algunos capítulos requieren dos o para expresarse o algunas ideas requieren más. Nuevamente, este es el tiempo que él dice ahora. En 2015 había dicho que la historia ya estaba casi finalizada y estábamos ya a 2019 y no ha terminado porque debió terminar según las primeras pronósticos para el capítulo 110 y ese capítulo ya fue superado hace mucho. Así que tampoco es como algo súper obligatorio y bueno, ya ha anunciado que ya tiene digamos un aproximado de cuándo va a terminar. Él dice que en próximamente dos años a lo mucho, pero esto puede ser más, se puede alargar por distintos motivos. Así que únicamente estén al pendiente y pues bueno, gracias por ver este video y hasta la próxima. Para aquellos que pregunten qué vas a hacer cuando termine, pues tengo dos años para pensarlo, no lo sé, déjame pensarlo en dos años, ¿vale? Nos vemos hasta la próxima. Gracias.